El canal de YouTube, del show televisivo del estadounidense Conan O'Brien, compartió recientemente un divertido fragmento de la visita del actor sueco Bill Skargart a sus estudios. El artista ha recibido numerosos elogios por parte del público y la crítica con motivo de su interpretación del payaso Pennywise en el largometraje Eso, siendo la aterradora sonrisa de este personaje, un elemento capital de su trabajo.